Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy vamos a probar 8 tipos diferentes de Kit Kat Estas son variantes de este chocolate bastante famoso que vienen de Japón Vienen de Japón las variantes, no el chocolate Aquí tenemos este Premium Este de aquí la verdad es que no tengo ni idea de a qué puedes saber Aquí tengo esta variante de Pascua Este de aquí verde, tampoco sé qué vas a ver Este de aquí en un envoltorio negro, se ve bastante curioso Aquí tenemos el clásico, también tenemos este Y este de aquí, que parece que sabe hamburguesa o algo así Vamos a empezar con el Kit Kat clásico Vamos a ver este ahora Este creo que es un poco más oscuro Aquí vamos a ver este del envoltorio rosa Mmm, es chocolate blanco O crema debería decir Es un color, yo diría que es bien rosa pálido Uff, tiene un olor extremo a frisa Ahora vamos a ver este de Nutella De Nutella, no de hamburguesa Pensé que el dibujo del frente era una hamburguesa Pero no, es Nutella Sabe, huele mejor dicho, aún más a chocolate Wow, miren esto, un chocolate verde Es la forma de un conejito No sé si pudieron verlo, está estampado en el chocolate Mmm, este al parecer Es chocolate extra oscuro Vamos a ver Vamos a ver Oh, Kit Kat rosa Mmm, tiene un olor delicioso Vamos a ver este La versión premium De Kit Kat Oh, se derritió un poco Ahora viene la parte divertida Probar Por dentro Chocolate normal Con galletitas Chocolate tipo wafer Mmm, delicioso El sabor de siempre Mmm Mmm Súper dulce este Y ahora Vamos con el de Nutella Ultra delicioso Kit Kat y Nutella en un solo sabor Mmm No me parece que tenga un sabor diferente Este de aquí Al Kit Kat tradicional Vamos a probar ahora este El del envoltorio verde Me parece bastante curioso este envoltorio Uh Chocolate Con galleta verde Ahora vamos con este chocolate blanco Forma de conejito Mmm Mmm Este es extra dulce Mmm Me gusta un poco más que el de rosa El que probamos primero el rosa Y ahora vamos con el chocolate derretido premium Vamos a ver como es por dentro Uh-huh Galletita Wafer Mmm Es algo así como El sabor de Kit Kat Un poco más intenso Este de aquí Me parece que Es normal Los demás No tenían nada especial Este de aquí Con la galleta verde Me gustó bastante El del envoltorio verde Vamos a ver De todos estos Ocho variantes de Kit Kat Incluyendo el clásico Escribanme en los comentarios Si ya ustedes probaron Alguno de estos chocolates Denle like al video Si les gustó Y se divirtieron Y no dejen de suscribirse A nuestro canal Adiós 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 Adiós